Mi nombre es Pilar, soy parte del equipo profesional de PMME Business School. Hoy va a realizar una charla sobre Facility Management y mantenimiento de activos del ingeniero MBA, CMRP y PMP, Alexander Huertas, con el que hemos tenido el gusto de trabajar y dar charlas en otras ocasiones. Adicionalmente, para quien no nos conozca, me consta que algunos de vosotros sí que nos conocéis, voy a explicaros brevemente lo que es PMME Business School. Somos una escuela internacional operativa en que impartimos formación, tanto desde el nivel de cursos, posgrados y máster, para directivos y todos los cargos que pueden desempeñarse en organizaciones industriales. En la siguiente diapositiva os muestro algunos de nuestros próximos programas, dos de ellos relacionados con la charla del día de hoy. En primer lugar, el posgrado especialista en mantenimiento de activos, infraestructura y servicios, que dará lugar el 8 de agosto de 2016. A través de este especialista se puede continuar con el máster en Facility Management. Adicionalmente, para que tengan la información, disponemos de un curso de gestión del mantenimiento y operaciones en el mes de febrero en Colombia, curso de auditor interno y curso de gestión del mantenimiento y operaciones en marzo en Chile, y también curso de auditor interno y curso de estrategias para la optimización de paradas de planta en el mes de abril en Perú. Para quien sea de su interés, este año estamos promocionando la séptima jornada internacional iberoamericana a través de Global Asset Management, que tendrá lugar el 7 y 8 de julio en Chile. El tema a tratar será el mantenimiento dentro de la gestión de activos. Bien, pues a continuación le doy paso al ingeniero Alexander Huertas. No duden en comunicarse con nosotros a través del chat para cualquier duda que puedan tener. Si tienen algún problema de sonido, pues nos lo indican también para intentar solucionarlo. Muchas gracias por su asistencia. Gracias por la espera para el comienzo de la charla. Esperamos que disfruten de la misma. Alexander, adelante. Buenos días compañeros. Tenemos compañeros de Chile, Perú, Venezuela, España, Argentina, si está Bolivia. Mi nombre es Alexander Huertas. Hoy vamos a hablar un poquito sobre mantenimiento y sobre Facility Management. Esperamos su retroalimentación, esperamos que colaboren con el chat. Cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, miramos a ver cómo la respondemos. Entonces aquí iniciamos nuestra charla. Les voy a contar primero cómo fue mi aventura con PMM. Cómo conocí a PMM. Por ahora en el 2010, en el encuentro de jefes de mantenimiento, aquí en Colombia. Un segundito que estamos mirando acá el tema de sonido. ¿Todos me están escuchando bien? Ok, perfecto. Muchas gracias. Listo. Entonces les contaba, en el 2010 se realizó un encuentro de jefes de mantenimiento aquí en Colombia. Y la empresa con que estaba en ese momento me dio la oportunidad de asistir al evento. Y para ese evento el señor, el doctor Luis Améndola, iba a dar una charla prácticamente de 8 horas sobre gestión de activos. Yo no sabía realmente qué era gestión de activos. Para mí la gestión de activos en ese momento era básicamente, era la administración de los activos fijos de una organización. Entonces yo veía la gestión de activos simplemente como el inventario, la codificación, la placa del activo fijo, la ubicación, la auditoría del inventario. Y pare de contar. En esas 8 horas empezaron a hablar de una cantidad de cosas y yo decía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué tanto, qué tanta gestión, qué tanta administración, qué tanta gestión de riesgo, competencias? ¿Por qué esos modelos tan complejos para administrar los activos? Y tuve la oportunidad después de la charla del doctor Améndola, empezar a leer un poquito más sobre gestión de activos y empezar a empaparme un poquito más de gestión de activos. Y me di cuenta de que era un foco en el cual era muy interesante y para la profesión era bien importante. Entonces empecé a buscar y hablar con PMM, a mirar qué programas tenían, qué posgrados, qué cursos. Y por allá en el 2013 realmente tomé la decisión de iniciar en un posgrado con PMM, inicié en un posgrado de especialista. En ese momento realmente no podía iniciar con el máster, pero tomé la decisión y dije, bueno, vamos a iniciar con el programa de especialista. Y vamos mirando a ver, como decía un maestro mío, paso a paso. Entonces hicimos el especialista como tal y me di cuenta de la calidad de los programas de PMM, me di cuenta de la calidad de la educación de las grandes personas, de los grandes maestros que uno conoce en PMM y dije, bueno, no, siguiente paso, vamos con el MBA. Y me inscribí en el MBA y terminé el MBA, lo terminé en el 2015 y definitivamente yo puedo dar fe de que la decisión de empezar a estudiar y trabajar con PMM fue la mejor decisión que haya tomado desde el punto de vista profesional. Grandes personas, grandes compañeros, grandes profesionales, grandes colegas y este proceso sigue y sigue, después de que uno inicia con PMM, todos somos un grupo muy unido y continuamos con PMM. Ahora sí, hablemos de mantenimiento. Según Francisco González, es un autor de, en español, un autor de temas de mantenimiento y indicadores de mantenimiento, nos dicen que hay cuatro sectores fuertes de mantenimiento. O sea, tenemos el sector de plantas de producción, tenemos el sector de edificios con todas sus instalaciones, tenemos infraestructura pública y privada y tenemos comunicaciones, hardware y software. Y que estos sectores tienen forma, tienen, se deben gestionar con diferentes tácticas. Cuando volvemos, cuando yo miro, como la experiencia que hemos tenido en el tema de mantenimiento, uno se empieza a ubicar en qué sector, bueno, en qué sector me voy a desempeñar, cuál es mi fuerte, y cada uno de nosotros creo que tenemos algunos sectores. En el caso mío, yo inicié prácticamente en el tema de mantenimiento en lo que es sector hospitalario, o sea, clínicas, mantenimiento de clínicas, de la infraestructura física de clínicas y los activos críticos de servicios de salud, bancos. Pero también me di cuenta que empiezan a encontrar una cantidad de equipos, una cantidad de sistemas, y no es tan fácil que uno diga, yo pertenezco a tal sector y no tengo contacto con los otros sectores. Porque efectivamente, en algunas empresas también uno empieza a tocar equipos de producción, líneas de producción. En todos los edificios tenemos sistemas de comunicaciones, tenemos cablado estructurado, tenemos todos los equipos activos y pasivos de comunicación. Y tenemos una cantidad de equipos que realmente enfocarnos en un solo sector es complejo, es complejo, y uno puede empezar a mirar los diferentes sectores de mantenimiento y se va a dar cuenta que efectivamente hay problemas a gestionar que son diferentes en cada uno de los sectores. Pero el objetivo de mantenimiento, el objetivo de la administración y la gestión de los activos físicos es el mismo. ¿Y cuál es ese objetivo? Ese objetivo básicamente es minimizar el costo de ciclo de vida. Yo quiero compañeros que me cuenten en qué sectores en este momento se están desempeñando, si son sector industrial o productivo, comercial, de edificios, oil and gas, minería, en qué sectores están ustedes compañeros para que podamos ver la gama de sectores que tenemos acá y cómo podemos todos aportar a esta charla. Entonces Juan nos cuenta que industria textil, Enrique, sector de industria de energía, Eduardo, Eduardo Minas, minería, José, Proyectos de ingeniería, oil and gas y petroquímica, Juan, fabricación y acabado, creo que acabado de telas, Virginia, edificios corporativos, Vicente nos cuenta que mantenimiento de estaciones, Juan Regifo nos dice que mi preocupación es ayudar a gestionar un transporte público, aumentar el ciclo de vida, gracias, listo, muchas gracias, muchas gracias a todos, como pueden ver, tenemos una amplia variedad en los sectores en que estamos trabajando, y es muy interesante que profesionales y colegas nos reunamos a hablar sobre mantenimiento, cuando estamos gestionando diferentes tipos de activos, porque a lo último, a lo último, como les decía ahora, nuestro objetivo, nuestro objetivo es mayor productividad, nuestro objetivo es mayor disponibilidad, nuestro objetivo es tener equipos confiables, nuestro objetivo es mantener esos sistemas disponibles para la producción o disponibles para que las personas los ocupen, y lo que miramos acá, minimizar el costo de ciclo de vida, cuando hablamos de minimizar el costo de ciclo de vida, hablamos de gestionar el activo desde su proceso de diseño hasta su proceso de desincorporación, entonces, cuando iniciamos en nuestro diseño, cuando iniciamos a diseñar nuestro edificio, a diseñar nuestro sistema, a diseñar nuestro equipo que vamos a implementar en nuestras organizaciones, pues desde ese momento debe empezar un proceso riguroso para mirar cuánto le va a costar ese equipo a la organización, y qué tan efectivo y eficiente será ese equipo en su ciclo de vida. Desde el momento de diseño, tenemos que iniciar a mirar confiabilidades del diseño, la confiabilidad de un equipo es inherente al diseño, nosotros después de que tengamos el equipo operando, después de que terminemos el proyecto, nuestro sistema, nuestro edificio, nuestra infraestructura, esa confiabilidad inherente con el cual nosotros la construimos, lo diseñamos, lo adquirimos, ya no lo podemos cambiar, será la máxima confiabilidad, con la cual podremos operar, y nuestro objetivo será mantener esa confiabilidad en el ciclo de vida del activo, hasta cierto punto, y tomar decisiones en ese punto, ya sea una decisión de tipo de un overhaul, o la decisión de desincorporación del activo como tal. Entonces, ese ciclo de vida, tenemos que estar unidos con las áreas de, en el proceso inicial, tenemos que trabajar en conjunto con compras, tenemos que trabajar en conjunto con ingeniería, tenemos que trabajar en conjunto con salud y seguridad en el trabajo, con seguridad física de nuestros edificios, de nuestros sistemas, tenemos que trabajar con esos equipos, tenemos que armar un equipo multidisciplinario, para que efectivamente, en ese proceso de diseño, en ese proceso de compra inicial, sea la mejor decisión, y sea una decisión, soportada, soportada con todos los sistemas. Juan Reginfo nos dice que, que perdió contacto, ¿me están escuchando todos? ¿Cómo va el sonido? Ok, Juan, ¿ya tiene sonido? ¿No? Ok, listo, muchas gracias. Entonces, estábamos mirando ese primer proceso, ese primer proceso de diseño, y de compra, y ahí es donde debemos involucrarnos, y donde una política fuerte en nuestras organizaciones, en el cual, en el cual ese grupo multidisciplinario, sea el que, el que, el que tome la mejor decisión para la organización, que no sea una decisión unilateral, esa decisión no puede ser del área de compras, esa decisión no puede ser netamente financiera, y esa decisión tampoco podrá ser únicamente de ingeniería o de mantenimiento, debe ser la mejor decisión con un análisis de costo-beneficio, para poder adquirir el equipo, o en su caso construir un edificio, o construir un sistema, o implementar algún sistema que queramos, para mejorar o optimizar los procesos. Después viene, en ese ciclo de vida, viene todo el tema de los mayores costos, o sea, los mayores costos de un activo no están en el proceso inicial, por eso la toma de decisión no se puede hacer, en referencia con el valor inicial del activo, los mayores costos de un activo están en el mantenimiento, y en la operación del activo, entonces ese es el punto de mayor cuidado, donde nosotros debemos calcular, a través de unas fórmulas, a través de procesos y matemáticas y estadística, debemos calcular, cuáles serán los costos de mantenimiento de ese sistema, o de ese activo, o de ese edificio, y cuáles son los costos de operación, y ahí es donde se pone complejo la fórmula de costo de ciclo de vida, porque no es sencillo calcular los costos de operación, creo que es más sencillo calcular los costos de mantenimiento, con una buena estadística, y si trabajamos de pronto con un equipo, o un sistema, o un edificio que ya hemos adquirido, que ya hayamos adquirido anteriormente, entonces podemos utilizar una estimación, de tipo paramétrica, o análoga, o sea, podemos decir, bueno, a mí un edificio me cuesta mantenerlo tantos dólares por metro cuadrado, eso es una estimación de tipo paramétrica, o este edificio es similar al otro edificio, y mi costo de mantenimiento puede ser similar, si comparte sistemas similares como tal, pero el costo de operación sí ya es un poco más complejo, ya necesitamos trabajar con el área de producción, con el área de operaciones, y poder estimar ese activo, cuánto nos va a costar operarlo, o sea, cuánta mano de obra necesito, qué necesito para poder operar ese activo como tal, cuáles son los insumos que requiere ese activo, para operar en su ciclo de vida, después viene el costo final, el costo de desincorporación, y muchas veces se nos olvida, se nos olvida, el costo de desincorporación del activo, algunos manejamos activos muy sencillos, por ejemplo, yo estoy actualmente en el sector logístico, y desincorporar una montacarga, un equipo de transporte, puede ser relativamente sencillo, yo llego y digo, listo, se desincorpora el activo, bajo esta política, y básicamente se vende como chatarra, o se le vende a otra persona, para que le haga un overhaul, y lo pongo a través en operación, eso nos lleva a un costo alto, porque mis costos de desincorporación, son básicamente transporte, y el contacto, el contacto para hacer la venta del activo, pero si estamos trabajando, con un clúster, un clúster de perforación, no sé, tanques, sector oil and gas, equipos que fueron de pronto, que tuvieron contacto, con la industria química, equipos que tuvieron contacto, con químicos durante todo su ciclo de vida, tuberías, pues el costo de desincorporación, si entra a hacer una fuerte, o sea, es un dato fuerte, en el cálculo de costo de ciclo de vida, porque efectivamente, yo debo provisionar, en el tiempo de ciclo, cuánto me va a costar, cómo lo va a desincorporar, y qué voy a hacer con ese activo, y más si este es un activo, que de pronto, que tiene potencial impacto, sobre el medio ambiente, en el caso de tuberías, tuberías del sector oil and gas, en alguna conferencia, yo escuchaba, a un experto, en desincorporación de activos, del sector petróleo, y nos contaba, que ellos, desde que adquieren, el clúster, o el campo, van provisionando, como tal, el costo de desincorporación, ya cuando llega a su vida, a su final de vida, no sé, 15 años, 20 años, pues, básicamente, ya, se ha ido cargando, de a poquito, en el costo, como tal, en el OPEX, se ha ido cargando, el costo de desincorporación, y ya no es tan duro, sacar, no sé, 10 millones de dólares, para desincorporar un campo, un campo, o una instalación, entonces, ese punto, es importante, que lo tengamos en cuenta, y, específicamente, para la industria, oil and gas, industria, petroquímica, que, activos, que tuvieron contacto, con algún químico, o alguna sustancia, que tenga un impacto potencial, con el medio ambiente, porque eso nos va a valer, una platica, al final, final, volvamos, ese es nuestro objetivo, ¿cómo vamos a gestionar, el ciclo de vida del activo, y cómo vamos a empezar, a minimizar los costos, en los diferentes puntos, del ciclo de vida del activo, nosotros, como, como mantenedores, como, como gestores, de, de facility, no nos podemos quedar, solo, en mantenimiento, o no nos podemos quedar, solo, venga, vamos a adquirir, el equipo, de pronto, más económico, o de mejor confiabilidad, sino que tenemos, que llegar al final, tenemos que mirar, el negocio, de forma holística, y poder empezar a administrar, ese ciclo de vida, completo, del activo, como tal, entonces, ¿qué es el Facility Management? El Facility Management, tiene muchas definiciones, vamos a apoyarnos, en la definición de, de que, que el Facility Management, del estándar europeo, de la INE, de N15221, que nos dice, que es la integración, de procesos, dentro de una organización, para mantener, y desarrollar, los servicios acordados, que apoyan, y mejoran, la efectividad, de sus actividades primarias, no está como complicada, esa definición, para, para mí, para mí, el mantenimiento, el, el, el Facility, es la integración, de todos los procesos, de tipo administrativo, con los activos, y con los edificios, con todo lo que está, alrededor del negocio, como tal, todos los activos, tangibles, todos los activos físicos, es poderlo gestionar, el Facility, si vamos a los sectores, si yo estoy en sector industrial, pues yo no me quedo, solo mirando, mi máquina, no me quedo mirando, solo mi, mi banda transportadora, mi equipo de empaque, sino que, si yo tengo un problema, con mi edificio, pues me va a afectar, directamente la producción, entonces, en el caso, en el caso, de la experiencia, que yo he tenido, con algunas organizaciones, a mí me llama, si yo soy el que me encargo, por ejemplo, del equipo, digamos, el sector salud, tengo un problema, en un respirador artificial, y, y, el respirador, está entregando una alarma, porque no es el caudal adecuado, no es la presión adecuada, pero, pues yo tampoco puedo, o sea, si, es un equipo crítico, de sostenimiento de una persona, pero también, que, y que alimenta, el respirador artificial, la parte eléctrica, que, en donde está, el respirador artificial, en el edificio, de lo mismo, tengo el mismo, el mismo impacto, tengo el mismo problema, si a mí me llega a caer una gotera, en el sistema electrónico, del, del, del respirador artificial, que si me falla, el respirador artificial, porque me falló, una tarjeta, o porque, básicamente, me falló, algún ventilador del respirador, entonces, el facil, y el mantenimiento, es coger, e integrar, todos sus procesos, y mirar el negocio, de una forma, holística, mirarlo, completo, mirar que, que el negocio, no es solo, las principales máquinas, o nuestros equipos críticos, que tenemos, dentro de nuestro análisis, de criticidad, y decimos, bueno, estos son los equipos críticos, de la producción, o este es el equipo crítico, de nuestro edificio, sino que es el, el todo, el, el ver todo, como un sistema, y entender, que impactos, tengo, de otros equipos, otros activos, otros sistemas, a mi equipo crítico, entonces, dentro de, de ese facility, se administra, todo el tema, de electricidad, todo el tema, de agua, eh, todo el tema, de sistemas de detección de incendios, sistemas de extensión de incendios, sistemas de ventilación, aire acondicionado, y confort, manejo de espacios, tener los espacios adecuados, tener los espacios, realmente espacios flexibles, espacios que estén adecuados, a los profesionales de hoy, espacios donde las personas puedan pensar, no, 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 salirnos de ese esquema, de espacios cuadrados, donde las personas están metidas, en unas, en unas, en unas oficinas cerradas, eh, tenemos que tener espacios, que, que realmente, aporten, y que colaboren, y que aporten a la creatividad, colores, toda la parte arquitectónica, eh, y eso, todo eso, es fácil, y es poder realmente monitorear, monitorear, cómo se me están compartan, comportando nuestros espacios, para qué, para que el negocio, el negocio avance, para que el negocio, cumpla sus metas, para tener las personas bien, para que los activos estén bien, para que los equipos estén bien, yo no me gano nada, con tener, el mejor activo, adquirir el mejor activo, por ejemplo, un compresor, que adquiero el mejor activo, con la mejor confiabilidad, cuando, cuando el piso, donde voy a colocar el activo, no es el mejor, entonces, él queda, queda, con una inestabilidad, o no, y genera vibraciones, y esas vibraciones, se me trasladan, a todo el sistema, y a lo último, yo voy a ir a hacer un análisis, de vibración a mi compresor, y resulta que yo tengo, un problema en el piso, o tengo un problema, de fijación al piso, entonces, es bien importante, que, no olvidemos toda esa infraestructura, no olvidemos, que ese mantenimiento, es un mantenimiento integral, como tal, de todo el sistema, y de todo el negocio, que tenemos a cargo, punto importante, ISO 55000, punto, 2.2, ISO 55000, la norma de gestión de activos, nuestra biblia, sobre gestión de activos, la evolución, del estándar, PAS 55, al estándar, ISO 55000, y, que nos dice ese punto, de la ISO 55000, que nosotros, que una de las ventajas, porque ahí lo que habla, es el punto 2, de la ISO 55000, habla de los beneficios, de la gestión de activos, y uno de los beneficios, es que, nosotros, debemos, debemos, o sea, a través de la ISO, a través de una buena gestión de activos, tenemos que tener planes, para adaptarnos, a los cambios climáticos, tenemos que demostrar, responsabilidad social, tenemos que, reducir el número de emisiones, eso, eso también, eso es facility, eso es mantenimiento, no nos podemos quedar, únicamente, en los indicadores, de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, tenemos que ver, ver el entorno, y saber que, cada una de nuestras decisiones, del día a día, en nuestro, en nuestros, en nuestros puestos de trabajo, impactan directamente, a la, a la, a la parte ambiental, y, efectivamente, desde el punto de vista, de mantenimiento, debemos construir, y debemos aportar, a un plan de continuidad, de negocio, los cambios climáticos, se están dando, y se van a seguir dando, pregunta, estamos preparados, para el cambio climático, y les quiero preguntar a ustedes, ¿sus organizaciones, tienen planes, de continuidad, de negocio, en cinco años, en dos años, en diez años, para afrontar, el cambio climático, que estamos, estamos en este momento, teniendo a nivel global, les quiero preguntar eso, cuéntenme a través del chat, si sus organizaciones, tienen, no tienen esos planes, de continuidad, y están enfocados, hacia, hacia cambio climático, Eduardo, de México, nos dice que no, Roberto, de Perú, nos dice que tampoco, tienen los planes, de continuidad, Ricardo, nos dice que sí, de México, que están reciclando, agua, por, el desabastecimiento, me imagino, José, nos dice que no, no hacía cambio climático, pero si hace a reducir, la huella de CO2, y edificios inteligentes, excelente, Juan, de Perú, nos dice, en la organización actual, no, pero en una que trabajé anteriormente, grupo Bimbo, si lo había, Ricardo, nos dice que, inversión en energía, Vicente, de España, nos cuenta que, integración con energías renovables, entonces, vemos, vemos que en el mercado, miren que esto, esto es una pequeña muestra del mercado, tenemos diferentes sectores, diferentes profesionales, diferentes colegas, todos debemos tener profesiones diferentes, y es una muestra del mercado, unas organizaciones lo tienen, otros no lo tienen, unas organizaciones enfocan, enfocan la continuidad de negocio, a unos puntos, otras organizaciones enfocan, la continuidad de negocio, integralmente, con los diferentes riesgos, que pueda tener, entonces, yo en mi organización, en la que estoy actualmente, tampoco tenemos un plan de continuidad de negocio, para cambio climático, apenas ahora, estamos aquí en Colombia, en un tema de fenómeno del niño, y, los niveles de los ríos se bajaron, y apenas ahora, que anunciaron los racionamientos de agua, ahora sí salimos a correr, ¿qué tenemos, qué tenemos de plan de continuidad de negocio? Pues nada, ¿qué nos está tocando hacer en este momento? Una cantidad de inversiones, que se hubieran podido realizar, en los últimos dos o tres años, para no impactar tanto el negocio, pero, ahora nos toca hacerlo, de forma reactiva, porque eso, eso, eso es una, una tendencia reactiva, a poder hacer algo, para que podamos seguir, con el negocio, cuando de pronto nos cortan el agua, cuando de pronto nos cortan la energía eléctrica, entonces, es bien importante que ese, ese punto de continuidad de negocio, para cambio climático, nuestras áreas de mantenimiento, de facilidad, de administración, de servicios generales, deben empezar a impulsar ese tema, y que no sea solo, ahora que estamos, por ejemplo, en fenómeno del niño, por ejemplo, que hay una sequía, no, tenemos que prepararnos para inundaciones, tenemos que prepararnos para, para, nevadas, tormentas, tenemos que prepararnos para, un terremoto, tenemos que prepararnos para, todos esos, esos fenómenos, eh, naturales, que vienen, que lamentablemente vienen, ya sea porque, es el ciclo natural de la tierra, o porque, definitivamente, nosotros en los últimos 100 años, hemos impulsado, hemos impulsado, una, un deterioro importante, de nuestros recursos naturales, y tarde o temprano, la tierra, nos va a sacar, nos va a sacar la cuenta de cobro, y, la pregunta es, ¿estamos preparados para, cuando nos saquen la cuenta de cobro? Que creo que, que ya no la están sacando, Enrique nos dicen que, de Argentina, que estamos trabajando, con reducción de consumo de energía eléctrica, mediante el mejoramiento, de la calidad de energía, excelente, eso, todo eso, eso es fácil, es poder realmente administrar, esos recursos, administrar el agua, administrar la energía eléctrica, en el caso del Facility, el Facility, se apoya directamente, en la ISO 50001, que es el sistema de gestión de energía, y con la ISO 50001, podemos tener las buenas prácticas, para sistemas de gestión de energía, Hablemos un poco, sobre buenas prácticas, buenas prácticas del mercado, en temas de mantenimiento, en temas de gestión, de administración, yo digo, que no hay mejores prácticas, hay buenas prácticas, hay buenas tácticas, unas tácticas le funcionan a uno, otras tácticas le funcionan a otro, lo importante, es coger esas buenas prácticas del mercado, y, y tropicalizarlo, a cada uno de nuestros sectores, a cada uno de nuestras culturas, o sea, para mí no hay, buenas prácticas exclusivas, por ejemplo, para el sector oil and gas, esas buenas prácticas del sector oil and gas, se pueden aplicar fácilmente, en el mantenimiento, o en la gestión de los activos, inmobiliarios, como edificios, también, las buenas prácticas, que se utilizan a nivel de, de infraestructura, inmuebles, seguramente, se podrán trasladar, a sectores de producción, a sectores de minería, entonces, yo veo, que las buenas prácticas, las buenas prácticas, se aplican para todos los sectores, volviendo a los sectores de mantenimiento, a veces, a veces uno dice, no, pero es que, por ejemplo, no, el sector de, aeronáutico, es el top en mantenimiento, y maneja, excelentes indicadores de confiabilidad, sí, efectivamente, tienen muy buenos indicadores de confiabilidad, pero no quiere decir, que, que la gestión, de un gerente de mantenimiento, de un, de Airbus, sea diferente, a la gestión, del gerente de mantenimiento, del campus inmobiliario, de la Universidad de Harvard, o, el gerente de mantenimiento de una clínica, de un hotel, son, tienen problemas diferentes, lo que miramos ahora, pero, seguramente, cuando van y miran la gestión, los procesos son similares, los indicadores, deberían ser similares, el cuerpo de conocimiento, su misión, su visión, en el trasfondo, deberían ser similares, porque a lo último, estamos trabajando en, ingeniería de mantenimiento, en lo que tiene que ver con administración, con servicios generales, de todo el tema de mantenimiento, entonces, vamos a mirar, algunas buenas prácticas, entonces, coloco acá, al super ingeniero, el super ingeniero, es el, el que, el que le toca, le toca saber de todo, entonces, es el, el que realmente, tiene que empezar a, a, a entender, cada uno de estos puntos, para qué, para poder aportar a su organización, para poder realmente, agregar valor a su organización, no podemos ser expertos en todo, o sea, tenemos expertos en dirección de proyectos, tenemos expertos en finanzas, no podemos llegar a ser expertos en todos, pero sí, sí podemos conocer, la parte básica, de cada una de estas buenas prácticas, en dónde podemos consultar, sin tenemos alguna duda, y, a quién podemos consultar, que de pronto haya desempeñado, más su carrera, en un tema de una buena práctica, entonces, a, a, a la mano derecha, aquí a mano, un segundito, yo saco aquí la, listo, aquí tengo la, la flechita, entonces aquí, aquí tenemos, para mí, las principales, prácticas que soportan, todo el tema de Facility Management, todo el tema de, gestión de mantenimiento, eh, gerencia de activos, es, una de las partes que, es importante, es la dirección de proyectos, dirección de proyectos, eh, todos nosotros, lideramos proyectos, en el día a día, o nos han dado un gran proyecto, para liderarlo durante un año, durante dos años, y en las organizaciones, hablan y hablan y hablan de proyectos, y las organizaciones de hoy en día, su, su avance, su avance, está basado en proyectos, básicamente, en poder gestionar, óptimamente, los proyectos, entender los procesos de los proyectos, entender que hay un proceso, un proceso de iniciación, un proceso de planificación, un proceso de ejecución, un proceso de seguimiento y control, y un proceso de cierre, y, saber las principales partes, de cada uno de esos procesos, ¿para qué? Para seguir las buenas prácticas, que nos da, el Project Management Institute, o el Instituto Europeo, de Dirección de Proyectos, cada uno, o habrán muchos institutos, pero lo importante es, es, seguir esas buenas prácticas, entender, entender básicamente, en qué consiste, y, si tenemos alguna duda, cuando estamos gerenciando un proyecto, saber, a dónde nos podemos dirigir, ya sea, a un juicio de expertos, o sea, contrato a un experto, lo llamo, o, verifico algún, algún documento, o algún artículo, o, en este caso, de la dirección de proyectos, me doy derecho, al PMBOK, al Project Management, va a diagnóstico, o sea, al cuerpo de conocimiento, de la dirección de proyectos, luego viene, todo el tema de mantenimiento, y confiabilidad, entonces, efectivamente, debemos conocer, del tema de mantenimiento, y conocer del tema de mantenimiento, es, es, empezar a buscar, a buscar, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son las fórmulas, que definen los indicadores, de mantenimiento, cómo poder, realizar una estadística, para poder proyectar, proyectar, una falla potencial, o una falla, una falla funcional, cómo, poder realmente, hacer una curva, de no confiabilidad, una curva, de no mantenibilidad, poder hallar el beta, en un sistema, de gestión de activos, en un, en un activo como tal, o sea, poder realmente, buscar las mejores prácticas, a través de, de los, de los grandes autores, de mantenimiento, a través de los grandes institutos, de profesionales, de mantenimiento, y poder empezar a aplicar eso, en nuestras áreas de mantenimiento, y lo mismo, aplica para cualquier área de mantenimiento, uno, uno se va a ver, por ejemplo, no, no existe, el PMBOK, o sea, en el caso de dirección de proyectos, no existe el PMBOK, para industria química, no existe, el PMBOK, para, edificios, puentes, o infraestructura física, o infraestructura física, Juan, Juan Rengifo, nos pregunta, ¿qué es un beta, un activo? El beta, el beta, es una, una constante, es un, es una, es una, una, una constante, que uno puede hallar, cuando realiza, la curva, la curva, de confiabilidad del activo, el beta, nos, después de un cálculo, de beta, nos puede decir, en qué etapa se encuentra el activo, el activo, normalmente, tiene tres etapas, uno, que es mortalidad infantil, normalmente, cuando el beta, da menor que uno, usted dice, mi activo se encuentra en mortalidad infantil, que es, cuando yo incorporo mi activo, o lo adquiero, e, inmediatamente, la curva de probabilidad de falla, probabilidad de falla, aumenta, o sea, yo tengo mayor, mayor probabilidad de falla, de un activo, cuando el activo está nuevo, entonces, ese beta, ese beta nos dice, mire, su activo en este momento, está en mortalidad infantil, o sea, yo tengo que empezar a gestionar, unas tácticas de mantenimiento diferentes, cuando, yo tengo mi activo en mortalidad infantil, por ejemplo, yo en mortalidad infantil, no debería, aplicar tácticas de predictivo, no debería, ¿por qué? porque, porque yo no conozco, yo apenas estoy entendiendo, qué es lo que le va a pasar a mi activo, y normalmente, cuando un activo está nuevo, empieza a botar una cantidad de fallas, aleatorias, que no son fácilmente predecibles, ese es el problema del activo, cuando entra en ese, en ese punto de mortalidad infantil, y, y, yo lo identifico por el beta, hay otra parte de la curva, que es cuando mi activo se estabiliza, cuando es mi operación normal del activo, en ese punto, yo puedo aplicar un preventivo, yo puedo aplicar, algunas tácticas de preventivo, y, ¿por qué? porque ya se estabilizaron mis fallas, ya conozco mi activo, ya sé cuáles son las partes, que se están desgastando de un activo, ya conozco dónde, dónde efectivamente, es el mejor punto, para medir las vibraciones de mi activo, o dónde efectivamente, cómo se comporta, el tema de temperatura de mi activo, o sea, yo ya tengo una huella digital del activo, y yo ya sé, básicamente, como mantenedor, cómo se está comportando, y a lo último, llega ese punto, de la vejez, de la vejez, y, se define con un beta, con un formato de beta, tiene, algunos autores dicen que para beta, mayor o igual que 2, otros activos dicen que para beta, mayor o igual que 1.5, donde dice, mire, estos activos ya están en un punto de vejez, y usted ya tiene que aplicar tácticas diferentes, usted ya tiene que, de pronto, enfocarse un poco más en el predictivo, usted tendrá que, usted tendrá que, hacer algunos cambios de partes, programadas, que es una especie de preventivo programado, o tendrá que hacer un overhaul al activo, entonces, eso es, eso es básicamente el beta, y, cuando uno está estudiando confiabilidad y mantenimiento, efectivamente, se encuentra con esos puntos, y ahí es donde le empiezan a ayudar, ayudar para qué, para esos activos críticos, uno no va a identificar el beta, de todos los activos que tiene a su cargo, porque, nos volvemos locos, son cálculos que a veces son robustos, y si no tenemos un software de mantenimiento, que nos apoye, pues va a ser un poco más complejo, pero, pero si podemos coger los equipos críticos, y identificar en qué etapa se encuentran, además, qué tipo de curva, qué tipo de curva tienen, de su ciclo de vida, con probabilidad de falla, contra tiempo, yo les, yo les hacía el ejemplo de un beta, de una curva tipo, lo que llaman, la curva tipo bañera, la curva de Davis, que es, yo tengo alta probabilidad de falla, al principio, después se me, se me pone en equilibrio, y a lo último vuelvo, y tengo una probabilidad alta de falla, al final del ciclo de vida del activo, pero no todos los activos, no todos los activos, muchos activos del sector, tanto oil and gas, edificios, cumplen curvas, de probabilidad diferentes, por ejemplo, la curva de probabilidad, de falla, en un sistema electrónico, es una línea recta, o sea, yo tengo la misma probabilidad de falla, cuando la quiero, que por allá, a los 5 o 10 años, que debería cumplir su vida útil, entonces uno dice, ah, aquí si es más complejo, porque pues yo que le voy a aplicar, un preventivo, a un sistema electrónico, cuando mi probabilidad de falla, es la misma, entonces yo tengo que aplicar, tácticas diferentes, por ejemplo, un sistema electrónico, yo podría decir, vea, básicamente, no apliquemos mantenimiento, y apliquemos simplemente redundancia, instalemos un sistema redundante, y cuando este sistema falle, en cualquier momento, pues yo voy a, a repararlo, son tácticas de mantenimiento, otra persona aplicará, aplicará preventivo, y tendrá las bases, para aplicar preventivo, y por qué va a aplicar preventivo, otro dirá, no, ¿sabe qué? yo me voy, RTF, o sea, run to failure, hasta que falle, y es una táctica de mantenimiento, tan, 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 ¿qué? tan válida, como cualquier otra táctica de mantenimiento, la pregunta, les quiero hacer la pregunta, para ustedes, para ustedes, es lo mismo, mantenimiento reactivo, o mantenimiento hasta la falla, o sea, run to failure, ustedes, ¿qué opinan? cuéntenme, si para ustedes, mantenimiento reactivo, es lo mismo, que la táctica de, marcha hasta la falla, o sea, yo espero hasta que falle, mi activo, y ahí lo intervengo, o lo cambio, o lo muevo, o saco el de bancado, bueno, José nos dice que, que son iguales las dos tácticas, Juan nos dice que no, el reactivo no tiene idea, cuándo va a fallar, Mauricio nos dice que no es igual, Juan, Juan nos dice que, que probablemente no haya ninguna previsión, que hacer cuando falle, Mauricio nos dice, el reactivo te coge desprevenido, entonces, esto es otro punto, mire, mire la diferencia de conceptos, que tenemos todos, y efectivamente, hay una gran discusión, en el mercado de mantenimiento, si, si yo selecciono, la táctica, RTF, que es run to failure, la marcha hasta la falla, es lo mismo, que mantenimiento reactivo, y yo he tenido esta discusión, varias veces, y he visto, y he visto este mismo tema, en varios libros, uno de los autores, uno de los autores, de confiabilidad, nos dice, que no es la misma, no es lo mismo, ¿por qué? porque el mantenimiento reactivo, va enfocado, hacia, efectivamente, yo no hago nada, de tipo productivo, o sea, yo dejo, que todo esté al libre albedrío, y pase lo que pase, pero, cuando yo digo, estrategia RTF, es porque yo tengo ya, un análisis de criticidad, de mis activos, entonces, yo puedo tener, un análisis de criticidad, y les digo, a estos activos, yo les voy a aplicar, una táctica de tipo confiabilidad, a estos, yo les voy a aplicar, una táctica de tipo proactivo, a estos, les voy a aplicar, solo predictivo, pero, a este grupo, le aplico RTF, entonces, entonces, el autor dice, vea, eso es diferente, porque usted ya desde el principio, puso las reglas de juego, las reglas de juego es, mire, estos activos, este grupo de activos, yo no les voy a hacer mantenimiento preventivo, y no me van a alzar los ojos, cuando fallen, usted le, o sea, usted le, comunica claramente, a los interesados, y alinea la expectativa, con los interesados, diciéndole, mire, este grupo de activos, no les vamos a aplicar mantenimiento, simplemente, cuando falle, lo reemplazamos, o tenemos otro equipo de backup, o esperamos, el tiempo de respuesta, para mi mantenimiento, es de tanto, pero a este otro grupo de activos, si les tengo un sistema, un programa de mantenimiento, a estos activos, si les aplico mantenimiento productivo, entonces, efectivamente, no hay una verdad absoluta, si el reactivo, es igual a marcha hasta la falla, hay muchas discusiones, acerca de eso, que es reactivo, y que es marcha hasta la falla, pero pues, mire que todos tenemos, conceptos diferentes, y eso es lo bueno, del mercado, eso es lo bueno, de poder compartir, con ustedes, colegas, esta charla, porque efectivamente, todos aprendemos de todos, y todos tenemos conceptos diferentes, pero, pero, pero a lo último, lo que queremos es, es unificar, y estandarizar conceptos, para aplicarlos, y cada uno, cada uno, le funcionan tácticas diferentes, si uno empieza a hablar de tácticas, yo sé que, uno me va a decir que TPM, el otro RCM, el otro confiabilidad, el otro, proactivo, predictivo, no le hago mantenimiento, hay diferentes tácticas, y, cada uno administra, lo que le está funcionando, Ricardo nos dice, que nos faltó, Six Sigma, exacto, nosotros va a decir, Lean Manufacturing, Juan nos está contando, nos va a contar también, qué estrategia utiliza, es efectivamente, hay muchas estrategias, y, 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 cada uno, selecciona, lo mejor de esas estrategias, yo soy uno, por ejemplo, en mi, en mi área, yo trabajo actualmente, con logística, yo tengo a cargo, 550 mil metros cuadrados, de bodegas y edificios, unas líneas de producción, transporte, y, no pude seleccionar, una única táctica, de mantenimiento, para todos los activos, realmente, mi táctica, en este momento, fue seleccionar, diferentes puntos, de las diferentes tácticas, y, coger lo mejor, de cada, lo que yo consideraba, en mi experiencia, en, también hay que meterle, intuición, hay que meterle, norma, estándar, coger lo mejor, de cada táctica, y aplicarla, a los diferentes tipos, de activos, porque no fui capaz, de unificar, realmente, todo cual, una sola táctica, de activos, una sola táctica, de mantenimiento, a, a todos los activos, que, a la diversidad de activos, que uno maneja, a nivel de infraestructura, a nivel de equipos, de, de carros, de montacargas, y, y, tampoco, en otras organizaciones, he podido unificar, una sola táctica, de mantenimiento, Juan, Ringivo, nos pregunta, si táctica, es igual que filosofía, Juan, esa pregunta, está, bien compleja, para mí, para mí, táctica, táctica, es, esa, esa buena práctica, que nos dan los expertos, nos dan los expertos, en el mercado, y yo, yo la cojo, y empiezo a aplicar, los diferentes, partes de esa táctica, para qué, para tener unos buenos resultados, para mí, táctica, es, por ejemplo, una táctica de mantenimiento, puede ser, o una táctica, o una estrategia, puede ser TPM, una táctica, puede ser Lean Manufacturing, filosofía, 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 para mí, va un poquito más allá, más allá, porque, cuando hablamos de una filosofía de mantenimiento, ya hablamos de cultura, de historia de mantenimiento, de pronto, de mantenimiento de primera generación, de segunda generación, pero yo les quiero, les quiero preguntar, cuéntenme ustedes, compañeros, para que podamos responder esta pregunta, que realmente, no la pude responder, táctica es igual a filosofía, qué opinan ustedes, Juan nos dice, que por definición, la táctica, es la parte operativa, de la estrategia, muy bueno, Juan, o sea, la táctica, es, es, es lo que yo utilizo, en piso de planta, básicamente, en mis procesos, del día a día, y Juan nos dice, que la filosofía, es un arco conceptual, que se puede, operar, utilizar, José nos dice, que depende del contexto, puede incluso, considerarse como una estrategia, Enrique nos dice, no estoy de acuerdo, no, no, estoy de acuerdo contigo, Vicente nos dice, concepto asimilable, a tipo de planificación, estrategia, táctica y operativa, diferenciada por cubos de tiempo, Gloria nos cuenta que táctica es una forma de hacer las cosas, filosofía es una forma de pensar, que no necesariamente se traduce en acción, entonces, es válido, es válido todas las, todas las definiciones como tal, que yo creo que, aquí nos podríamos, quedar discutiendo, un rato, la diferencia entre táctica, y filosofía, lo importante es, es, que, independiente, como lo llamemos como tal, efectivamente, lo que tenemos que, es operativizar, la estrategia, como nos contó nuestro compañero, que es coger esa estrategia, coger ese sueño, que tenemos en nuestras áreas de mantenimiento, bajarlo a priso de planta, y traducirlo en indicadores, que realmente aporten al negocio, Juan Rengifo, dice que yo he visto en varias publicaciones, que se denomina filosofía, estrategia, menos táctica, sin ánimos de polinizar, estoy aprendiendo, claro, claro no, o sea, es válido, como les digo, es válido, y en temas de mantenimiento, no hay verdades absolutas, eso, eso se puede ver, en los diferentes autores de mantenimiento, hay autores que están, de acuerdo con RCM, otros autores dicen que no, unos, otros autores están de acuerdo, entre, entre, una diferencia clara, entre la estrategia de mantenimiento, y la táctica de mantenimiento, otros autores, hablan de estrategia de mantenimiento, y nombran las mismas, que conocemos, RCM, RBI, todas las tres letras, que queramos, RAN, todas las metodologías, que utilizamos en mantenimiento, y, bueno, muchas gracias a todos, por su, por su, por esta, por esta polémica, entre, entre, entre táctica y filosofía, entonces, sigamos mirando las buenas prácticas, estamos aquí en mantenimiento, vámonos, Facility, ya hemos hablado sobre la administración de los espacios, la administración de los edificios, tenemos, gestión de activos, gestión de activos, que es la ISO 55000, que es el estándar, que soporta, como debo yo, agregar valor, con mis activos, Ricardo nos dice, algo que me funciona, es la cultura, del dato, todas las operaciones, deben ser documentadas, para crear el historial, de la vida útil, del activo, excelente Ricardo, efectivamente, todas las decisiones, de mantenimiento, deben estar basadas, en hechos y datos, y no, no alterar los datos, de mantenimiento, para la toma de decisiones, independiente, de que se vea bonito, o no se vea bonito, el indicador, cuando presentemos, ante la alta gerencia, tenemos también, todo el tema, de Energy Management, ISO 50001, cómo gestionar, nuestros sistemas, de gestión de energía, cómo disminuir, el costo de energía eléctrica, y cómo disminuir, las emisiones de CO2, por medio de acciones concretas, que ejecutemos, en nuestras organizaciones, detrás de todas estas, estrategias, tácticas, estándares, como le queramos decir, está, un tema de gestión de cambio, sostenibilidad, debemos aprender, a administrar, nuestro talento humano, y competencias, gestión de riesgos, poder despertar, esa creatividad, que nos mataron, en la escuela, poder realmente, pues realmente, no sólo a nosotros, a nuestro equipo de trabajo, nuestros técnicos, nuestros auxiliares, nuestros planeadores, nuestros programadores, cómo hacemos, para que vuelvan, a ser creativos, cómo hacemos, para que vuelvan, a pensar, sin miedo, de ser, de ser criticados, que realmente, tengan buenas ideas, o malas ideas, pero que tengan ideas, y realmente, ese es el trabajo, de nosotros, filtrar todas esas ideas, y volverlas, y volverlas tangibles, y volverlas planes, volverlas estrategias, volverlas tácticas, y, cuando logramos, despertar la creatividad, pues la creatividad, es el motor, de la innovación, de ahí ya surge, la innovación, entonces, ahí sí que podemos, agregar valor, desde nuestras áreas, para el negocio, tenemos que seguir, mirando también, el tema de finanzas, eso muchas veces, nos da duro, no queremos, relacionarnos, con el tema de finanzas, pero, desde nuestro puesto, de trabajo, debemos relacionar, nuestros indicadores, tácticos, u operativos, a los indicadores, financieros, hay que relacionarlo, yo tengo que relacionar, mi crecimiento, de costo de mantenimiento, con el crecimiento, de la evita, yo tengo que relacionar, las ventas netas, de mi organización, contra mi costo, de mantenimiento, yo tengo que relacionar, cuánto me costaron, los activos, mi costo de activos, mi costo de reemplazo, de activos, contra, contra mi costo, de mantenimiento, cuánto valen, mis activos, cuántas personas, tengo en mantenimiento, cuántos supervisores, tengo que tener, por el grupo, de técnicos, de mantenimiento, cuántos planeadores, debería tener, eso es finanzas, eso es poder manejar, los recursos financieros, entender, los recursos financieros, no vamos a ser expertos, en finanzas, pero, sí, que por lo menos, cuando nos sentemos, con la alta gerencia, y esté, nuestro gerente financiero, nuestro presidente, o vicepresidente financiero, podamos, realmente, que nosotros, que ellos sepan, que estamos relacionando, nuestra gestión del día a día, con indicadores financieros, fuertes de la organización, los que mandan la parada, el valor económico agregado, el EVA, el EBITDA, podamos tener, un indicador de tipo ROA, que retornan sobre los activos, podamos realmente, presentar un proyecto, con indicadores fuertes, como la tasa interna de retorno, eso es lo que necesitamos, no tenemos que ser contadores, ni ponernos la visera de contador, sino simplemente, conocer los principales indicadores, de dónde vienen, y cómo lo podemos, cómo lo podemos relacionar, Roberto Torres nos pregunta, ¿hay normatividad ISO, en elaboración, en lo que respecta, a Facility Management? Roberto, no estoy seguro, sabemos que tenemos, la estándar europeo 15.221, pero no estoy seguro, si el estándar europeo, en algún momento, va a dar ese paso, a ISO, a ISO, como Facility Management, seguramente, si usted une, diferentes normas ISO, va a tener, muchas normas, en que apoyarse, para el Facility Management, lo que mirábamos, Facility Management, yo tengo que, gestionar el riesgo, yo tengo que apoyarme, en la ISO 31.000, yo tengo, en Facility Management, que gestionar, el sistema, de gestión de energía, tengo que apoyarme, en ISO 500001, Facility Management, es continuidad de negocio, tengo que apoyarme, en ISO 22.301, entonces, si empezamos, a coger diferentes ISO, vamos a armar, un estándar, de Facility Management, pero en este momento, no tengo conocimiento, que haya, que esté en elaboración, la norma ISO, de Facility Management, o que se vaya a elaborar, déjame la tarea, te lo investigo, y te lo mando, vía correo electrónico, el dato, que está muy interesante, la pregunta, listo, entonces, sigamos mirando, acá todos estos temas, direccionamiento estratégico, hay que saber, hay que entender, del management, de la organización, continuidad de negocio, ya hemos hablado, de continuidad de negocio, y marketing, y benchmarking, marketing, hay que saber vender, y hay que saber vendernos, nosotros, como profesionales, ante la alta gerencia, lo que estamos haciendo, cuando presentamos un proyecto, es vendernos, es vender, es vender, esa experiencia, esa formación académica, que hemos tenido, todo ese, ese, ese rol, es vender nuestro equipo, ni siquiera nos estamos vendiendo, nosotros solos, estamos vendiendo, el total de nuestro equipo, y el total de nuestro grupo de trabajo, y eso tiene técnicas, y, a veces nos da dudas, nosotros los ingenieros, poder vender, a eso sí que le tenemos, de pronto, de pronto, recelo, pero, pero hay que saber vender, y, el benchmarking, es compararnos, así nos duela, es compararnos, con las mejores prácticas, es compararnos, con las mejores organizaciones, es compararnos, con nuestro sector, ¿por qué? porque es la forma, de saber, cómo está la competencia, si, el entorno, está cambiando, más rápido, de lo que cambia, nuestra, de lo que cambia, nuestra área, o nuestra organización, pues estamos, estamos destinados, a desaparecer, hay que adaptarse, esos cambios, por eso, hay que saber, cómo está el mercado, y eso es benchmarking, apoyémonos, en hombros de gigantes, efectivamente, está, lo que Roberto, nos preguntó, sobre la ISO, entonces, ¿cuáles son los hombros, de los gigantes? es, que nosotros, como mantenedores, como gestores, como gerentes, de servicios generales, debemos, apoyarnos, en los estándares, los estándares internacionales, en las buenas prácticas, no son las mejores, son buenas prácticas, son buenas prácticas, y, ¿cuáles son? efectivamente, ISO 55,001, sistema de gestión, de activos, está la ISO 55,000, la ISO 55,001, y la ISO 55,002, y está la ISO 17,0021,5, que es, que es el sistema, para auditar un sistema, de gestión de activos, está la ISO 21,500, que es, dirección de proyectos, y el PMBOK, del Project Management Institute, está, la N15221, que es la norma, o el estándar, de Facility Management, que son varias, varios estándares, varios libros, elaborados en diferentes, en diferentes épocas, y, nos dice, cuáles son los estándares, para Facility, está la ISO 14,224, donde está la taxonomía, de los activos, para la clasificación, de los activos, normal, esta norma, está, está enfocada, al sector oil, y la gas, pero es aplicable, a todos los sectores, a edificios, a, a petroquímica, a, a aeronáutica, donde lo quiera coger, ISO 14,224, es un estándar, que un mantenedor, debe conocer, en su forma básica, tenemos, todo el cuerpo, del conocimiento, del SMRP, que nos, nos dice, cuáles son las buenas prácticas, que debemos seguir, en un área de mantenimiento, está, la 22,301, que es continuidad de negocio, la 50,001, que es, gestión de energía, y la 31,000, que es riesgos, efectivamente, hay que soportarnos, personas, que trabajaron, mucho tiempo, en el mercado, con mucho conocimiento, teórico, construyeron, estas normas, y esas normas, uno, las empieza a aplicar, y mira, que puede sacar, que es lo mejor, que puede sacar, de cada uno, de los estándares, y como, nosotros, podemos traducir, esos estándares, que fueron, elaborados, en Estados Unidos, elaborados, en Europa, y como podemos, nosotros, adaptarlos, a nuestra cultura, de Latinoamérica, para agregar valor, al negocio, hablando un poco, sobre, sobre, indicadores, aquí puse algunos, entonces, ahorita, estábamos hablando, de algunos indicadores, que para mí, aplican a cualquier sector, está, el costo total, de mantenimiento, como porcentaje, del RAP, el RAP, es, el costo, de reemplazo, del activo, entonces, yo cojo, cuánto me gasto, en mantenimiento, todo lo que yo me gasto, de mantenimiento, y lo divido, entre mi valor, de reemplazo, del activo, y ahí, ya me puedo empezar, a comparar, entonces, tengo indicadores, mejor en su clase, yo debería, gastarme, menos del 3%, de, el valor total, del activo, o sea, lo que me cuesta, hoy el activo, de reemplazo, no el valor en libros, sino lo que me cuesta, hoy el activo, y, si yo estoy gastando, menos del 3%, estoy mejor, en su clase, según la, sociedad de profesionales, de mantenimiento, y confiabilidad, estoy, en muy buen, en muy buen, en muy bien rangos, y estoy en 3,07, y 3,6, en el mercado, encontramos, este indicador cercano, también el 4, y el 5, aceptable, muy bien, nosotros no tenemos, tampoco que, que irnos, a los, a los mejores indicadores, porque pues, podemos hasta sacrificar, la confiabilidad, o aumentar los riesgos, cuando bajamos, el costo de mantenimiento, y, y, este indicador, está armonizado, con la N15341, la norma, el estándar europeo, donde están, los indicadores, de mantenimiento, otro indicador, de mantenimiento, costo de repuestos, como porcentaje, del ramo, cuánto tengo que tener, yo esto, de repuestos, si un activo, me vale un millón, de dólares, estos señores, me dicen, que tengo que tener, el 1,5%, menor al 1,5%, entonces, son los, son los, Roberto, Roberto, se refiere al 3% anual, si, Roberto, el indicador, del, de costo de mantenimiento, como porcentaje del RAP, normalmente, se mide anual, es un indicador, que se mide anual, entonces, efectivamente, sacas el costo de mantenimiento anual, y lo divides, por el costo, por el, por el valor de reemplazo, de su activo, si le da menor que 3%, está haciendo una excelente, gestión de mantenimiento, y, no lo dice Alexander, Huerta, lo dice la SMRP, en su manual de buenas prácticas, ahí están, ese, ese, ese documento, es bien importante, porque te muestra los diferentes, estos, estas metas, que te estamos mostrando acá, y son metas, en general, para toda, para todos los negocios, porque mira que la SMRP, no nos dice, mira, eso es el 3%, para Odilan Gas, pero el 4%, para edificios, pero el 5%, para aeronáutica, Ricardo nos dice, perdí conexión, nos van a enviar tu presentación, creo que sí, claro Ricardo, igual, igual la presentación, la están grabando, y sale, sale, normalmente queda grabado, con un link, en la página de PMB, bueno, otro indicador, trabajo reactivo, o sea, ¿cuánto deberíamos tener nosotros, de trabajo reactivo? según la SMRP, y la N15341, deberíamos tener, el menos del 10%, y trabajo reactivo, se define, como el trabajo, que afecta a la programación, todo el trabajo, que afecta a la programación, es trabajo reactivo, entonces, aquí es donde, donde yo me vuelvo, como loco y cabezón, ¿por qué? porque la N15341, nos da 71 indicadores, clasificados, en tres, en tres partes, en económicos, técnicos, organizacionales, y la Sociedad de Profesionales, de Mantenimiento y Confiabilidad, la SMRP, nos dice, que hay 67 indicadores, en cinco pilares, gestión de negocio, confiabilidad, el proceso de manufactura, confiabilidad de equipos, organización y liderazgo, y gestión de trabajo, esto, es la parte, que se pone dura, el tema de mantenimiento, el tema de facilito, ¿cuál es seleccionar? entonces, es buscar, los mejores, y los que agreguen valor, al negocio, y es buscar, cuáles indicadores, vibran, con la parte financiera, del negocio, cuáles indicadores, le generan pasión, a nuestro, a nuestro gerente, a la alta gerencia, porque, si, por ejemplo, puede haber casos, en que yo le muestro, un indicador de confiabilidad, y disponibilidad, que todos los mantenedores, sabemos que es un indicador, muy lindo, y es de los mejores, desde el punto de vista, de mantenimiento, pero si la alta gerencia, no vibra con él, y si empieza a bostezar, prácticamente, cuando usted le muestra, los indicadores de disponibilidad, y confiabilidad, pues tenemos que cambiarlo, y tenemos que irnos a indicadores financieros, como por ejemplo, ROA, retorno sobre los activos, que es la relación entre la utilidad operacional, y el valor que yo invierto en los activos, entonces, esa es una recomendación, ahí están estos dos estándares, hay que mirarlos, a ver qué escogemos, y qué podemos sacar de ahí, para agregar valor, qué les podemos brindar, desde PMM, desde PMM, en la especialista, en el especialista profesional, de Asset and Facility Management, les podemos brindar, esas herramientas, les podemos brindar, conocer los diferentes estándares, de la industria, les podemos brindar, ese conocimiento, que estamos mirando, esos diferentes estándares, las normas, indicadores, y cómo se gestiona, un sistema, de Facility Management, cómo se gestionan, los activos físicos, de la organización, qué es gestión de activos, eso es lo que le podemos brindar, el programa, de especialista, de gestión, de especialista profesional, de mantenimiento, es un programa, de doble titulación, un certificado, por parte de PMM, Business School, totalmente reconocido, en estas organizaciones, a nivel Latinoamérica, y un certificado, y un certificado, o un diploma, de la Universidad Católica de Murcia, entonces tienes, doble titulación, dos universidades, la una, una gran universidad de España, reconocida, la otra, la escuela de negocios, con su universidad, eh, eh, tipo, tipo, o sea, es la universidad, la escuela de negocios, como tal, entonces, eh, les podemos brindar eso, eso les podemos brindar, y certificaciones internacionales, que efectivamente, la persona que termine, la especialización, tendrá las certificaciones, A1, A2, B1 y B5, de Asset Management, y tendrá un certificado, de 35 PUs, de, de, que son válidos, para el Project Management Institute, para que puedan, eh, presentar, su examen, de Project Management Professional, o algún examen, que quieran, alguna certificación internacional, que quieran, del PMI. ventajas, de estudiar con PMM, y se las cuento, porque, las viví, en carne propia, primero, tiempo flexible, entonces, uno de los problemas, de nosotros, los mantenedores, los gestores de activos, los gestores de facility, es que no tenemos tiempo, para no, es que, es muy complejo, desplazarnos a universidades, desplazarnos a los campus, ese tiempo de desplazamiento, nos cuesta, entonces, esta flexibilidad de tiempo, a través de las plataformas virtuales, es lo mejor que pueda haber, tenemos que empezar a cambiar, ese paradigma, de que, de que la única forma de aprender, es cuando yo tengo, el profesor ahí al frente, rayando, y, está entrando todo, por la parte visual y auditiva, no, no, yo también puedo manejar, la parte visual y auditiva, a través de una plataforma virtual, a través de tener contacto, con mis compañeros, a través de plataformas virtuales, entonces, esa flexibilidad de tiempo, que les venda PNM, que me orindó PNM, para poder estudiar, fue lo mejor, si no, yo no hubiera sido capaz, de sacar una especialización, y un MBA, porque, pues, a qué horas, básicamente, a qué horas, o sea, pues, simplemente, uno se organiza su tiempo, y puede, llegar, adelante, con sus, con sus posgrados, maestros que dejan huella, tenemos al doctor, améndola, a la doctora Tibaire, a varios doctores, varios ingenieros del sector, no son maestros teóricos, que van y se lean un libro, y simplemente nos va a dar una clase, no, son personas que están en la industria, personas que están en el negocio, que vibran el día a día, y que respiran el día a día, al negocio, por lo tanto, son realmente instructores, que nos van a guiar, hacia las buenas prácticas, de las organizaciones, son, esos maestros, no solo son maestros, son contactos, con los cuales ustedes van a quedar, para en cualquier momento, de su desempeño normal, de la organización, uno lanza preguntas, yo todavía le pregunto cosas, a mis maestros del MBA, de mi especialización, mira, tengo este problema, y, están siempre abiertos, son grandes maestros, que, están ahí, para uno, y, conocen de la industria, conocen del mercado, y conocen de la parte teórica, de los estándares, pues, aquí, la imagen lo dice todo, pueden estudiar, desde cualquier lado, entonces, pueden estudiar, desde, 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 no sé, el campo de minería, pueden estudiar, desde su casa, pueden estudiar, al final de, 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 su jornada laboral, al mediodía, sacan un momentico, en, en la tarde, y, hacen, ven la clase, entonces, eso, eso es flexibilidad, y eso es lo que nos está brindando, PMM, como escuela de negocios, esa flexibilidad, que, que es tan difícil, para nosotros, los, los, los mantenedores, o los gestores de activos, y, la última ventaja, es esa red, esa red de profesionales, que va a estar, con ustedes, no son los profesores, sino todos nosotros, miren, miren este grupo, este grupo multidisciplinario, que, se imaginan, que todos pudiéramos tener contacto, con todos, y, pudiéramos, sacar ideas, discutir temas, así como estuvimos discutiendo, ahorita, la, la diferencia entre táctica y filosofía, salen preguntas, quedan tareas, eso es lo que hace PMM, formar, ese grupo, de profesionales, y, crear unos grupos, bien importantes, de profesionales, en el mundo, con los cuales uno se puede apoyar, entonces, por ejemplo, yo ahorita voy a llamar, al experto en facility, averiguame, la tarea que tengo, de averiguame, cómo está el tema de ISO, en facility, entonces, yo ahorita lo llamo, y le mando la respuesta, a nuestro compañero, que nos hizo la pregunta, entonces, eso, 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 las bondades de PMM, uno a veces, en el mercado, se siente encerrado, bueno, qué, qué hago, qué, qué, cómo, cómo, cómo resuelvo este problema, y seguramente, muchas personas, ya pasaron por el mismo problema, pues, apoyémonos en nuestros compañeros, apoyémonos en nuestros profesionales, en nuestros maestros, y busquemos una solución, tal vez, que ya ha sido probada, y no tenemos que entrar, de pronto, a inventar, o de pronto, a generar un riesgo, con mayor impacto, para solucionar algún problema, entonces, esos son los que le ofrecemos, desde PMM, los invitamos, a que tomen la decisión, que los contaba, yo tomé la decisión, fue la mejor decisión, de mi vida, también les quiero compartir, que apenas, el año pasado, terminé el máster, y dije, dije, ¿sabe qué? me voy a medir, me voy a medir, con mis pares internacionales, y, me inscribí en el examen, PMP del PMI, y me inscribí en el examen, CMRP, y dije, me voy a medir, a ver, cómo me fue, a ver, cuáles, cuáles, cuáles son mis conocimientos, frente a lo que están evaluando, los institutos internacionales, de certificación, y, y, gracias a Dios, gracias a mi familia, pude certificarme, como PMP, y como CMRP, en prácticamente, seis meses, en los dos, pero, todo eso, fue por las bases, que me entregaron, los maestros de PMI, por el, el pensum, y, la formación, el programa, que tiene PMI, para sus profesionales, es muy integral, y eso es lo que, lo que genera, que uno se pueda empezar a medir, con los diferentes pares, y voy a seguir buscando certificaciones, mi próxima certificación, que tengo aquí en mi cabeza, es certificación CEN, la de, certificación en gestión de energía, y me voy a medir también, pero, esa es la confianza, que nos brinda, una buena formación, desde el punto de vista, de la escuela de negocios de PMM, y la Universidad Católica de Murcia, por hoy, no es más, me excedí, diez minutos, discúlpenos, discúlpenos, por favor, también, por iniciar de pronto, por tener alguna confusión, en el horario, muchas gracias a ustedes, Pilar está disponible, para que nos, para que, para que le hagan todas las preguntas, acerca del posgrado, estamos disponibles todos, para que podamos charlar, sobre el posgrado, para que podamos compartir, vivencias, compartir experiencias, de nuestra organización, muchas gracias, por su, por su colaboración, por su, por, por haber, para haber compartido, esas ideas, con nosotros, a través del chat, les voy a dejar, les voy a dejar aquí, mi correo electrónico, mi correo electrónico, para que, para que me, me contacten, y, y a través de correo electrónico, les doy mi número celular, y charlamos, o por Skype charlamos, para que, podamos, hablar de mantenimiento, y hablar del, del futuro realmente, que podemos tener, con la escuela de negocios, PMM, entonces, es director, FM, arroba PMM, guion BS, punto com, aquí los voy, se los estoy mandando, de nuevo, muchas gracias, un excelente grupo, muy activo, esperamos, podernos ver, seguramente, me contactaré, con varios de ustedes, no duden en contactarnos, a Pilar, a mí, a los asesores de PMM, al doctor Amendo, la doctora Tibaire, estamos para servirles, para poder crecer, como profesionales, y poder, aportar a la ciencia, y aportar hasta, a este planeta, y dejar cosas buenas, en este planeta, muchas gracias, muchas gracias a todos, y por ahora, no va más, Pilar, cerramos. Hola a todos, de nuevo, bueno, en primer lugar, agradecer a Alexander, su excelente charla, como siempre, y a todos los asistentes, muchas gracias, por su participación, habéis sido unos asistentes, muy activos, y bueno, muchas gracias, por su asistencia, contamos con ustedes, para próximas charlas, les he facilitado, aparte del correo de Alexander, el correo de, información, arroba, pmm, guión, bs, punto com, para cualquier duda, que puedan tener, yo ahora mismo, en cuanto finalice la charla, les estaré enviando, el link, de la charla grabada, así como información, sobre nuestros programas, para que dispongan de ella, y por último, bueno, quería informarles, que durante este mes, por motivo de San Valentín, tenemos descuentos, para todos nuestros programas, entonces, si estáis,